¡Vivan las mujeres con poder! Hola, me he decidido por hacer este vídeo, porque andaba en internet y me encontré con algo que dije. ¡Ah sí! ¡Me gusta! Y entonces me decidí a editar una parte del audio del siguiente fragmento de capítulo que veremos a continuación. ¿Es mi voz? Sí, hablo de Condi Madera, la intérprete de mi voz en español latino. Saqué estos fragmentos de un juego que muchos conocen. En fin, comencemos. Mikami, querida, no debes desanimarte. Claro que no, tú no eres así. Yokoshima. Sí. Solamente quería pedirte que me dejes besar tus labios. ¿Mandé? Esta podría ser nuestra despedida, si es que... ¡No digas esas tonterías, Mikami! No me gusta, no me gusta. No puedo soportar el verte actuar así, Mikami. Yokoshima. Tienes que ganar, por favor, y entonces me podrás besar en cualquier momento. Yo nunca voy a aceptar un beso de despedida, y tienes que prometerme que tú vas a ganar. Yokoshima. ¡Suéltame, cabrón! ¡En la puta boca! ¡Come mierda y muere! ¡Muérete! ¡Muerto, cabrón! ¡Taco de mierda! Yo solamente estaba pensando en que te habías quitado la máscara de Soberana de Corazón de Piedra y que estabas revelando tu amor por mí. ¿A qué te refieres con Soberana de Corazón de Piedra? ¡Ay! ¡Maldición! Este idiota de Aurelio Yokoshima es... ...demasiado feo para vivir. Pero esa es otra historia. Bueno... Ya está. Muy bien. Nos vemos luego. Adiós. ¡Maldición!